Un toque Vámonos Yo lloro porque tengo un sentimiento Una tristeza en mi corazón Un sufrimiento que me parte el alma Porque no está, porque no está Y no soporto soportar mi pena Y no importa que vean mi dolor Estoy sufriendo porque tú te fuiste Y solo estoy, solo estoy Cuando volverás, porque tardarás Mira que sufriendo estoy Sé que me amarás, no me olvidarás Eso es lo que espero yo Ay, güera Para mi compadre Iván Cuenca El cuatete de San Marco Que ya no lo dejan salir Hoy lloro porque tengo un sentimiento Una tristeza en mi corazón Un sufrimiento que me parte el alma Porque no está, porque no está Y no me importa con tu clara o tu pena Y no me importa que vean mi dolor Estoy sufriendo porque tú te fuiste Y solo estoy, y solo estoy Cuando volverás, porque tardarás Mira que sufriendo estoy Sé que me amarás, no me olvidarás Eso es lo que espero yo Verás, porque tardarás Mira que sufriendo estoy Sé que me amarás, no me olvidarás Eso es lo que espero yo Cuando volverás, porque tardarás